Arde el cielo Esta mezcla de placer y de dolor si sé que no te tengo Me das tu cuerpo, tu pasión, pero jamás tendré tu corazón Porque tu vida ya tiene dueño Aunque seas tan lejana, no puedo dejarte si yo te amo Prefiero esto de no tener nada Debo dejar de preguntar qué voy a hacer cuando no estás Y disfrutar esto que siento ahora Emborracharme de tu piel en este frío cuarto de un hotel Donde eres mía por una hora Pero te vas de aquí Y yo me quedo así Sangrando mi espíritu en un papel Bebiendo el vino de la soledad Sabré el tiempo de transcurrir Pero de olvidarse jamás habrá Allá el beso se en tus labios En cada regreso te trae el viento Y deshoja olvidos mi pensamiento Tu sombra busco en la pared y lo descubro Amanecer cuando tu ausencia vive en mi silencio Me ahoga el frío del ardor Este rocío en mi habitación Donde agoniza mi desconsuelo Vuela libre lo pasado Otra luz escribe lo que soñamos Entre lo absurdo y lo imaginario Y en un instante de pasión Nos deshojamos del dolor en el secreto Donde nos amamos El mundo es solo una ilusión Como un milagro sin explicación Y entristecido si nos dejamos Pero te vas de aquí Y ya me quedo Y ya me quedo así Sangrando mi espíritu En un papel y bebiendo el vino de la soledad Y sabrá mi tiempo de transcurrir Pero de olvidarte ¿Cómo sabrá?